El hambre, el desayuno, miedo, miedo, apenas, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá Si piensa, tendrá angustia Un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello pacto Revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano Ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano Viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas, y para el nazi una esquela, fuerte que les duela Marineras telas, esta estela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras Miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César Abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar puso sus huevos en la mesa Corren, huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y contes El pueblo responde con desobediencia, lirios y hortensia, pa' un imperio en decadencia Marx es la influencia, nobles los valores, caminan por derechos, rojo y negro los colores Piros que son flores, caen de los balcones, hombres y mujeres dignos echando ovario y cojones Plasman los temores de la gente en la tele pa' que no se enfrenten Mejor en casa se queden apretando los dientes, viendo golpes de agentes no se tienen Bajan a la plaza urgentemente, no faltan botes de humo ni contenedor ardiente A caballo va un teniente que va al suelo de repente Bien, pisoteenle que su medicina tome, recuerden los porrazos que reparten a galope Yo no sé a usted pero a mí me lo parece, el miedo desaparece y en la lucha ya nos ves El pueblo puede poder, puede montañas mover, joder, contra el fascismo únete Bloque negro en la avenida hace la fe, de millones de personas que no hablan más que hacen Responden con coraje, devorace, hacer retroceder La fuerza del Estado nunca fueron intocables O lo agradable a coches de madero que arde Muchos secretos que provoca pa' que estalle Lucho por un futuro recordando el ayer El pasado es el presente, escarmentado también Y tal vez volveremos a ver como esta historia se repite Hoy somos la respuesta que al fascismo erradique Muerto el cacique, litros de JB Ya no tenemos miedo si controlamos la rube Agrupaciones de chavales queman sedes sindicales Cajeros de bancos nacionales, sus sedes y sucursales también arden Ya no tenemos miedo si controlamos la calle No hay revinada, ya no tenemos miedo A la sangre derramada, ya no tenemos miedo La decisión está tomada, ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que mis señales con el dedo